¡Sin orejas! ¿Cómo? Vaya por dios, yo jamás sería ese tipo de preguntas ¿Cómo que no? Paquito, leele los derechos, corre No me ha quedado muy claro, no lo escucho muy bien, no lo entiendo ¿Puede usted traducir, caballero? Porque no hablo su idioma Ahora se lo digo No, no hablo su idioma, la verdad Ahora se lo digo, poco a poco Vale, si me lo sé de memoria, pero... Bueno, hombre, pero tiene que hacerlo Ya no canta ninguna la pregunta en casa ¿Qué le haces? ¿Estás bien? Adiós, señorita Ahí hay un caballero, pero cójale No, era una paloma Pero si era un amarillo Oye, escúchame, ¿cómo haces eso de pobre hombre ahí tienes? El derecho a no declarar... Contiene el señor Sí misma No vale, pues nada El derecho a sin informar el leonirito que... Que soy la... Oye, ¿esto es una broma o algo? Yo, yo pregunto ¿Por qué? No sé, ha dejado usted a un caballero Inconciente en el este... Pero que yo no he visto... No he visto nada, señorita Que se la atribuyen Que no invento ¿Que se la atribuyen qué, Paquito? No me he enterado de nada Yo no he entendido ninguno de mis derechos O sea, me estoy poniendo muy nerviosa A ver, por favor Dígale a Eiris Cómo son sus derechos El derecho a guardar al señor Me traen que el señor Y el señor Y el señor El derecho a sin traer Puedo morir con comisiones Si fuese necesario Yo no no declarar... Contiene si mi mi nombre Queda su por mar... Mi calcita Allí en la carretera en el yellow Hay un tieso ¿Puede usted traerme, por favor? El derecho a sin informar al el leonirito Que es una terrible gente El derecho a caer Oye, por favor Que no entiendo nada No, pero primero Siempre y cuando la detención No fuese Fue la gran terebita El hecho que mire mi vida si fue sin necesitarlo. ¡Lárguese de la zona, señor! ¿Has entendido algo? Sinceramente no he entendido nada, yo lo vuelvo a decir. Disculpa, de verdad, no pretendo ofenderte ni mucho menos, pero es que... No entiendo, no entiendo. Hola, soy nuevo. Le voy a ser más lento. Sí, por favor, por favor. Sí, por favor, y así abre un poco más la boca, vocaliza. Derecho a guardar silencio. Ya no puede dar aclaración. Si no deseas hacerlo. Ok. Ya no contestar. Me encontraré la pregunta. Nos dicen que... Se me enfermo. Derecho a ser de la tarra. Ostias. Por un italiano en comisaría. No, no, cierro la boca, por dios. Pues, en serio. Derecho a... Coma. ¿Cómo? ¿Cómo? ay de verdad, disculpame, estoy pasando muy mal no, si pasa, basta cumplir tu tiempo aquí, estoy pasando muy mal va a cumplir su condena aquí en el coche ay mía, por favor y no declarar, contase mi mismo, que es culpable, derecho a ser informada, el oréleto que se da trepolle, derecho a un abogado privado, de cuando la detención, no fuese flagrante, el oréleto, derecho a comida y bebida, si fuese, de hecho ya di, y derecho a una llamada, el nombre de Juan Bignit, y me dices ya de un funcionario policial, entendi lo que yo le he hecho así, entendi lo que yo le he hecho perfecto no lo he entendido muy bien, pero como me lo sé de memoria, ya lo hemos repetido 20 veces, bueno, nos vamos a dar por hechos, vale, si me estoy poniendo un poco nervioso ya yo me estoy poniendo muy nerviosa, bueno, no se preocupe, que ya ha cumplido mitad de su condena, venga creo que es su primer delito ¿Su primer delito? ¿Cómo? creo que sí vaya por Dios por aquí, por aquí, por aquí si que tiene ganas de ir a la cárcel turca no... si...